Tenemos la extensión terminada y depurada, lista para publicarse. Si tú automáticamente la publicas, solamente la puedes descargar una vez, pero después Google, o sea, si la publicas me refiero con el link, si compartes el link de la extensión a alguien, se podrá instalar, pero automáticamente en Google Chrome se deshabilita porque no está publicada en la Play Store y por lo tanto, no inspira confianza. Así que, en este vídeo veremos cómo subir la extensión a la Play Store para que cualquier persona se la pueda descargar, utilizar y de esa manera no sea considerado como un riesgo o software peligroso. Así que, en este vídeo te explicaremos cómo subir la extensión a la Play Store de Google. Hola, soy Izan y como veis, estamos aquí en el último vídeo del curso de extensiones para Google Chrome. Bueno, como veis, estamos en la Chrome la Store, ¿no? del Chrome. Entonces, vamos aquí, iniciamos sesión, ¿vale? En ajustes tenemos panel para desarrolladores. Vale, entramos y, bueno, aquí tenemos las aplicaciones que hayamos subido hasta ahora. Perdón por la tos. Tengo que decir que, como veis aquí, tengo esta que se llama Test y no puedo borrarla. La he buscado por internet y dicen que es imposible borrarla. O sea, una vez que subes una aplicación, como mucho puedes subir una versión vacía, pero por algún motivo, lo que es en sí, bueno, el ID y todo eso, ya no te deja borrarlo ni nada. O sea, se queda aquí puesta, siempre te sale. Por eso, no empecéis a subir aplicaciones a lo tonto, porque igual si subís ahí un montón un día, luego tenéis ya diez ahí molestándoos el resto de vuestra vida. Vale, como veis aquí tengo yo las dos que tengo subidas. Entonces, vamos a añadir un nuevo elemento, por ejemplo, ¿vale? Y tendríamos que hacer un zip, ¿no? Si no recuerdo mal, solamente es coger esto, comprimirlo en un zip y podemos arrastrarlo directamente. No. Vale, tenemos que seleccionarlo, nos vamos aquí, aquí, un poco de extensiones y si no nos falla tendría que funcionar teóricamente. Por algún motivo extraño que yo no sé. Ah, vale, hay que darle a subir. Vale, vale, pensaba que primero tenía que acabar. Vale, muy bien. Pues tenemos esto, ¿vale? Tenemos esto, la descripción, esta aplicación, es genial. Descargada ya. Aquí subimos un icono, ¿vale? Siempre importante la resolución tiene que ser la que quiera Google. Si no es la que quiere Google, pues Google se va a enfadar y no te va a dejar subir la extensión, así que pon la que te dice, hacerla con el Photoshop o como tú quieras. Aquí tienes que subir capturas de pantalla, ¿vale? Si nos vamos a la Chrome. Vale, aquí. Vale, bueno, para el par de desarrolladores, como veis yo tengo la extensión de JJVM, ¿no? Y veis, las capturas pues son esto, básicamente. O sea, tenéis que subir así alguna imagen de muestra, sería lo más adecuado. Luego, pues, podéis poner los países, esto son licencias raras de estas de Google para la educación y cosas así que yo no quiero tocar ni nada, no sé. Todo esto, el Open ID y todo esto, no sé, pero bueno, todo esto ya no es necesario. Bueno, contenido para adultos, eso sí que es bastante importante porque como vuestra extensión no tenga contenido para adultos, si no lo indicáis, pues simplemente os van a banear la cuenta. Analytics, ¿vale? Por si queréis usar Google Analytics. Vale, pues aquí tenéis que poner vuestro ID del Google Analytics y ya automáticamente os vais a tener Google Analytics como si fuera una web. Ya va a hacer todo el setup automáticamente Google. Luego, visibilidad, podéis poner público, sin mostrar o privado. Y ya está, luego podéis poner imágenes de mosaicos promocionales, que estas no sé dónde salen. Pero bueno. Y ya está, o sea, esto es todo. Cuando acabamos todo, muy importante publicar cambios. O si no queréis publicarlo aún, podéis darle a guardar. Pero es importante darle a publicar porque si os vais de esta página haciéndola así, no va a salir nada. Y luego a partir de aquí ya, esto es para recibir pagos, pero esto yo nunca lo he hecho así que no puedo asegurar nada. Pero teóricamente, pues te debes, tienes que registrar en el Google Payments y, no sé, y tendrás que hacer, no sé, tendrás que hacer, rellenar unos formularios o lo que sea. Y bueno, yo lo voy a descartar porque no quiero tener esta aplicación el resto de mi vida. O igual ya la sí que la voy a tener, a ver, no sé, ahora lo comprobaremos. Pues igual sí. Igual me va a tocar estar el resto de mi vida con esta extensión. En el Google, aquí, a ver, panel para desarrolladores. Pues bueno, efectivamente, para el resto de mi vida voy a tener YouTube Notificator aquí. Vale, como veis podéis editar, pero es imposible borrar, no se puede. Bueno, hasta la próxima.